Cassettes, discos y hay VAHs y DVDs también. Así, ¿no? Ahí, sí. Ahora, ahí lo pierda. ¿Qué estás hablando? No entiendo. Oye, ¿qué recuerdos te trae? Ahora que va a llorar el otro. No te voy a llorar. Brinca. Úndelo. ¿Cómo que no quiere? No, no estoy junto. Ok, listo. Vamos a ver ahí. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, miren, todo esto que hay aquí. Cassettes, discos y hay VAHs y DVDs también. Y entonces me di a la tarea de ordenar algo en Amazon para poder escuchar eso, ¿no? A ver cómo se siente escuchando estas músicas antiguas de unos 30, 40 años atrás. Vamos a ver cómo se siente escuchando músicas de aquellos años. Entonces, let's go. Vámonos. Bueno, señores, entonces, listo. Aquí está. Este, vamos a probar. Uy, es muy nuevo. Sí, muy nuevo, muy nuevo. Trae su respectiva antenita, donde jalar, su parlante, su parlante, conexión para las baterías también. Vamos a chequear, Bori, a ver. A ver si esto funciona o explota, Bori. Chequee, Bori. ¿Qué crees? Ok, reyola. Ahí está prendida. Vamos a probar en radio primero. Y bueno, el Super ya está buscando los CDs ya. Tengo un cassette. Super cambie. Este es el cassette, mira. Este es un cassette. Este es un cassette. Está el cassette y viene el otro que es el A-Track. Que es solo lo que viene. Está limpio. Imagínense de cuánto año será esto. Sí. No, muchachos. Entonces, esto entra para abajo, ¿no? Sí. Así, ¿no? Ahí, sí. Pone el Super a tu lado. Ahora. Ahí lo pierde. Aquí le pone play. Ahora vamos a poner fly, señor. Play, play. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Thank you. These are the music very, very old. Y otra cosa, el problema que siempre pasaba con estos era Ori. Que estos se enrollaban ahí. Onde están sucios se enrollan. Lo que te digo, ¿eh? Ok, gente. Ahora vamos a chequear el CD. A ver qué tal jala el CD, señor. Esto pues ya está. Bueno. Tenemos que limpiar un poquito. Sí, porque el lobo se pone ciego. Es obvio que muchos años. No, el ojo se pone ciego. Eso lleva un ojo, míralo. Ese que está ahí es el ojito. Ese blanquito, ese es el ojo. Y a la vez que el disco se lleva algo, el brinca. Húndelo. Como que no quiere. No, me estoy contando. Ok, listo. Vamos a ver ahí. Mira. Y ahí, ahí. Ahí va. El número uno. Cantante. Micrófono. Yeah. Acción, cámara. Tendré que tener un micrófono, me un 84. Yeah. bien. Sí Sí Mira aquí Colombia Calma ¿Quieres comer? Ven Espérate que él no va a ganar plata conmigo ahí ¿Qué baile? Y bueno aquí está Un otro CD No sé si lo voy a empezar a ver Claro bueno El tema que se escucha ahí ese sonidito raro es cuando el CD está rayado Está sucio y rayado Es de esto mira Cuando el disco solía estar así, manchado así Es por eso que suena Que suena Que suena de esa manera Bueno entonces miren señor Así es como nosotros escuchábamos hace muchos años atrás la música En los 80 En los 70 y los 80 ¿Se acuerda usted que había uno de estos pero con dos cassettes? Sí, doble cassettes Entonces el uno le reproducía y el otro grababa ¿Verdad? O también se podía escuchar la radio y grabar aquí Esto se puede grabar de uno Sí, sí, sí Esto se puede grabar también Se puede grabar ese Entonces estamos escuchando de la radio y este puede estar grabado Puede grabarlo, sí Vamos a ver también ahí viene nuestro amigo Bori Viene trayendo también algo a ver si podemos Miren Y aquí nuestro amigo Bori Esperemos que trabaje Estos son los problemas miren cuando están bien rayados Bien rayados Todo cambia tu vida Y miren este es Los gemerales Bori Hazle Bori Qué le viene a la mente Bori con esto? Muchos recuerdos Porque casi yo de mucho Veo esos ojos llorados, recuerdo. Mucho recuerdo cuando estaba en Géon, cuando yo no era la barra, ya, eso ya no existía. Eso se acabó ya, gracias a Dios. Y otra cosa que el tiempo no perdona, ¿de qué año tiene esto, Boris? Aquí dice dos grandes, Frank Reyes y Anthony Santos. Frank Reyes todavía anda activo. Sí, y Anthony Santos también. Esperemos que trabaje esto, estos son íconos de la bachata, señores, y mucho tiempo, y esto le va a tener mucho recuerdo cuando usted era pelón y tenía sus nenas ahí. No, Boris, cuando usted tenía nenas ahí bien en sus tiempos, ¿no? Muchas hembras, ¿no? No, no, no. ¿Todo había quedado un aire? Ahí está. Nadie lo tiene. Eso no tiene copyright. Ah, exclución. Chacho, solo lo ponía yo en el equipo musical que tenía la agua, había dos fuentes. Esto ya es muy difícil de encontrar, los cassettes, los cididos, o sea, es difícil, difícil, difícil. Ahora puedo ir por Facebook o YouTube. En YouTube, no, YouTube, o TikTok, o hay páginas online donde se escucha mucho. Entonces, por errores de la vida, por cosas de la vida, creo que usted cayó adentro del bote, ¿no? ¿Y hay cómo escuchar música ahí o no? Sí, ahí venden radio. Venden radio de esos pequeños. Para no decidir de esos AM y FM, de demás radio. ¿Cuántos años estuvo ahí, Bori? Unos ocho años, igual no. Por buena gente que era. Pero Dios... Sí, 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 Bori cambió totalmente. Yo le da la vuelta al mundo y todo el mundo cambia con la bendición de Dios. Que nadie nació perfecto en la vida. Todos cometemos errores. Y tarde o temprano los errores... Tarde o temprano los errores salen a lucir. Y sí es triste, ¿no? Sí, no se lo deseo a nadie. Estar preso sin su familia, sin tener visita, que nadie te vea, sin que nadie te mande un chelé. No se puede tomar cerveza nunca ahí. Sí, yo lo hacía en muchas años, eso lo hacía yo allá. ¿Qué cosa? Eso, el ron. ¿Ah? El ron. ¿O el ron lo venden ahí? No, yo otro lo hacía, no. ¿O lo hacía? Yo lo sé hacer, con fruta. ¿Con fruta? ¿Sale bien o no sale? Con fruta, con honey bun, con dulce, con naranja, uva, manzana. Pero, pero usted... Lo fermentaba y después lo colaba y... Pero usted estuvo en una suavita, no en una... No, estuve en una prisión. ¿Se puede conversar? ¿Cuál fue el problema que usted hizo? En prisión. Ah, eso es un viejo pasado. Cuando uno es chamaco, droga y vaina, que uno comete errores, se deja llevar por la droga y la droga lleva al mundo a perder, perdido. Por eso es que el mundo está hoy, sinceramente... Jodido, peor. Jodido, destruido. Sí, sí. Porque desde que el diablo corrió la tierra, se acabó todo. Porque vino a matar, a robar y a destruir. A matar gente, a robarle a la gente y a destruir matrimonios y hogares. O sea, acaso. Eso fue lo que vino el diablo. Miren, este, 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 señor. Tú a mí me lo viste. Oye, qué recuerdos te trae, verás. Ahora es que va a llorar el otro, no te voy a llorar. Amores con malicia. Malicia. Oye. Yo no quería enamorármelo. Yo no sabía que no me llorí. Que yo no me llorí. Sí, ay, la mamá. Wow, güey. Ay, se llega entonces. Mi corazón tiene la culpa. Esto regresa como que uno, la mente transforma al pasado. Sí, no, adiós, a los recuerdos pasados. Cuando la juventud de uno. Sí, sí. Y sí llena como nostalgia, ¿no? O sea, como algo, algo, algo pasa. Uno tiene el sentimiento, ¿verdad? Sí. Cuando uno oye la música de uno, como la música de Puerto Rico, música jíbaras. Música de aguinaldo, donde tocábamos nosotros guitarras, cuatro, violín, güiro, maracas. Y nos íbamos a parrandear, para que nos dieran un trago de moonshine, de pitorro. Tocábamos la puerta, y allá le tocaba a mi papá, que para descanse, Dios le tenga la gloria, tocaba. Y allá le cantaba a él los aguinaldos, que llaman. Y entonces, Boris, no, en serio, en serio. ¿Guandrín? Y entonces, Boris, no, en serio, en serio, ¿qué recuerdos lo trae esto? Yo sé que cada canción a uno lo trae muchos recuerdos. Ya, recuerdo de mi mamá, de mi familia, de mis hermanos. Y ahora encontrarse solo, así, bien, bien, bien dura la vida, ¿no? Ya, ya tú sabes, pero nada, solo como quieras, estoy con Dios, que es lo más importante. Y es por eso, mi gente, a veces hay que tener en cuenta, ¿no? Que el tiempo jamás, jamás perdona. Hoy estamos así, jóvenes, y de aquí en unos años vamos a estar así, mira, el súper, lamentablemente, él anda solo ya acá, en un país que no es de él. Y sí es dura la vida. Igual, Boris, usted igual, crecieron con mucha familia, muchos hermanos. Y acá se encuentra solo, con personas desconocidas, pues ahí vamos, hacemos amistad, cualquier cosa, ¿no? Pero es en la vida acá en Estados Unidos. No, es lo mismo que la familia. Todo el mundo, hijo de Dios, todo el mundo se quiere uno al otro, tú me entiendas. Pero no es lo mismo estar con sus hermanos, criarse, y desaparecerse después uno a los otros. Sí, 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 lastimosamente. Yo tengo esto de las sonoras punzeñas. Miren, señores, este disco, dudo mucho que jale, pero vamos a intentar. Vamos a ver, si no jala, pues ya se le fue la voz. Y ahí está escrito Sonora, y miren, señor, esto lo compró usted original, ¿o cómo? No, eso lo grabé, lo grabé. ¿O lo grabó usted? En los 70, en los 80. Esto lo grabó Bori cuando era pelón en aquellos tiempos. Tengo demasiado pelón, chancho. Sonora, ponzoñera. Ponseña. Ponseña, Héctor, tricolor, algo así. Héctor, tricoche. Entonces el Bori lo grabó, y todavía lo tenía guardado por ahí. Yo lo tengo, la guagua mía siempre. Ese nos jaló, Bori. ¡Jaló! Eso combinado, vamos a jugar, una mesita de billar y nos fuimos. Esta, esta, pero esto es cristiano. No, no. Pastor, evangelista.